Hola, estamos desde las calles de Bogotá, la gente dice, oiga, este man, ¿qué le pasó? Pues nos hemos subido, ¿esta para dónde va, señora? Para el centro. Para el centro, nos hemos subido en una buseta, la buseta Tasmania. Aquí estamos, señor Osquitar, la CP3074. ¡Qué bonito! Aquí vamos, en plena hora pico, Óscar. CP, ¿no? Corregimos. ¿Por eso yo qué dije? Ah, el CP. No, le faltan las gafas, le faltan las gafas. Vamos para el centro, aquí vamos montados en una buseta para los que nos están escuchando. Vamos por toda la carrera, no, esta es una calle, calle 34. Ven, aquí vamos precisamente subiendo, vamos hacia el oriento. Venga, ¿usted qué? ¿Cómo es su nombre? Joaquín. Joaquín se baja por aquí. ¡Joncito, hágame famoso! ¡Joncito, hágame famoso! ¡Eso es lo que tengo que decir! Pues, señores, aquí estamos callejeando también desde los diferentes medios de transporte en la ciudad de Bogotá. Sabemos que mucha gente ya a esta hora va hacia la casa. Nuestro camarógrafo se pega una enredada, John. Y está que como esta buseta no es tan grande y él mide dos metros, ya se podrán imaginar ustedes cómo está el hombre ahí agachado, tratando de que la imagen salga perfecta. Muchas gracias a Sebastián Mangarita. Bueno, ya vamos llegando a esa techo. ¿A qué le? ¿Su merced? ¿Cómo se llama? Venga. Joaquín. Doña Joaquín, diga, Johncito, hágame famosa. Johncito, hágame famoso. ¿Eso? ¿Vas pichadito acá? Un poquito. Un poquito, ¿no? Vamos pichados en esta buseta y el señor, uy, qué bonito bigote. ¿Cómo se llama? Pedro. Don Pedro. ¿Ese bigote hace cuánto lo tiene? Como dos años. Dos años. Oiga, qué lindo. ¿Iba con la esposa? No, no. ¿No? ¿Súme, sé, es algo él? No. No, es un desconocido. ¿Sí le luce el bigote o no le luce el bigote? Dígame. Sí, claro. ¡Ay! Bueno, y vamos a tocar el pollo aquí, Osquitar, cada vez más lejos del punto, cada vez más lejos. ¿Su nombre? Marcela. Marcelita. Diga, Johncito, hágame famoso. Johncito, hágame famoso. Bueno, cójese pollo y tóquelo aquí en plena buseta, hágame el favor. A ver, cójalo y diga, Johncito, tóqueme el pollo. Johncito, tóqueme el pollo. Alce, alce el pollo, alce el pollo. Ay, no, pero no me lo cojas así. Tienes que alzarlo así, vea. Eso. Con su abeno y su pujillo. Diga, Johncito, tóqueme el pollo. Johncito, tóqueme el pollo. Eso, muy bien. Bueno, y nuestro querido conductor, ¿cómo es que se llama, bebé? John Freddy. John Freddy, bueno, un saludo para John Freddy ahí, que nos está llevando aquí. Oiga, pero no me vayas a llevar para donde sabemos, ¿no? Párenme aquí en la esquina, por favor, que ya nos vamos a bajar aquí en plena avenida Primera de Mayo. Camine, Oscar. Nos fuimos. Muchas gracias a todo el público. Me siento como cuando uno se sube al transporte público. Ya saben, a escuchar la calle, ¿no? Ustedes digan, en mi calle escucho la calle. ¿Cómo es? En mi calle escucho la calle. Y nos fuimos. Chao, que les vayan bien, Márganos. Bueno, Oscar, ¿a dónde estamos? ¡Ay, el pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! No más, no más. Dejó el pollo en la buseta. Le tocó devolverse por el pollo corriendo a toda. Estamos sobre la avenida Primera de Mayo ya, señores. Ya vamos a regresar con ustedes. Esta es la calle 96.9. La manda más.